Hoy nos encontramos en casa, visitando Cataluña en miniatura, un lugar al aire libre donde se han reproducido en maquetas los lugares más emblemáticos de Cataluña. Tenemos las iglesias románicas de Boí y Taúl, también tenemos las ramblas de Barcelona y toda la arquitectura de Gaudí. Y encontraremos muchos lugares que no conocemos porque aún no los hemos visitado. Cataluña en miniatura os invitará a hacerlo. Cataluña en miniatura está considerado el parque de maquetas más grande de Europa. Aquí se han reproducido los monumentos más representativos de Cataluña. Un recorrido a pie permite acercarte a las construcciones, pero también a los paisajes y decoraciones que, cuidados con esmero, se han producido aquí. Así, es posible disfrutar del agua en el Stein de Bañolas o en el puerto de Tarragona. Desde la montaña de Montserrat parece escucharse el virolay. O en la estación de esquí del Port del Conta verás a los esquiadores bajar por la pista y otros que suben en telesilla. Las diferentes estaciones de tren dan salida a los convoys, mientras otro tren de mayor escala recorre el perímetro del parque. La Purchada de Granullés cobra vida con las paradas de comerciantes y sus clientes, aunque los hay que prefieren subir hasta la montaña del Tibidabo, para disfrutar de sus atracciones en movimiento. El himno del Barça suena en el Camp Nou, mientras se hacen castells en la plaza de San Jaume, o en el aeropuerto los aviones se disponen a despegar. La visita al aire libre, rodeados de naturaleza, es ideal para salir de casa y disfrutar del patrimonio catalán, con hermosos ejemplos de la arquitectura románica, o los edificios modernistas de Antonio Gaudí, conocidos en el mundo entero. Todo ello nos invita a salir de viaje y descubrirlos fuera de aquí. Música Música